a través de un cambio en el equipo, lo que pasa es que parece que en el sector budista y saurieta deben haber problemas de conectividad digital, o no cacho, se cayó la señal la cosa es que se nos cayó y no logré recuperar el contacto con mi querida Viviana Veroíza así que rápidamente empecé a ver a quién podíamos tener de refuerzo y contacté a Néstor Zapata en su rol de vicepresidente del Comité de Vivienda Alto Cordillera en UGEN Comité de Vivienda y hace muy poquito recibió una importante noticia y que se va a traducir se va a traducir en la construcción de departamentos se puede iniciar la construcción de este proyecto habitacional este es un comité de vivienda que está compuesto por ¿cuántas familias Néstor? Hola, buenas tardes 140 familias 140 familias coméntanos un poquito del comité de hace cuánto tiempo que están organizados de cuáles han sido digamos los principales escobios que han tenido que superar como directiva como grupo y de ahí yo voy comentando comentando un poquito digamos de qué manera me vinculé con ustedes y cuáles fueron algunas de las acciones de apoyo que les pude que les pude entregar Ok, gracias Bien, bueno llevamos aproximadamente más de nueve años acá esperanzados de hacer un comité o sea tenemos el comité formado y donde hace muchos años nos habían dado un terreno solamente para o que es Texas pero como vimos que había más magnitud de mucha gente interesantemente pensamos lógicamente en hacer departamentos vivir en altura cosa pionera cada emergente que tenía y obviamente estuvimos trabajando paso a paso con la gente inscribiendo juntándolo a oro en algún momento tener el porcentaje en la ficha porque la atención social baja para que nos dieran todo y a Dios gracias a raíz de todo el tiempo se fueron sumando grandes personajes diputados senadores consejeros y ahora último ya también el apoyo incondicional del senador don Enrique Van Tresenberg y obviamente ahí esperanzados tuvimos alto y bajo varias situaciones que nos llevaron a recaer pero nunca flaqueamos pero ya Dios gracias ya hemos tenido las buenas noticias de que ya salimos calificados está el terreno en óptimas condiciones hicieron los estudios de suelo se hizo el estudio aéreo también de que cuanto a la altura máxima bueno infinidad de cosas que de hecho en un proyecto digamos habitacional en altura que es pionero para Murcia y claro y obviamente ahí bueno el apoyo estuvimos un poquito de tiempo más o menos paralizado situaciones de servicio situaciones digamos de empresa porque también hay que reconocer que tuvimos una empresa anterior que estuvimos trabajando de la mano pero lamentablemente a raíz del tiempo la empresa se dio en situación de quiebra y ahí apareció nuevamente una empresa San José de Temuco y que no lo ha soltado la mano al contrario ha estado de la par día a día y tiempo a tiempo digamos en este proyecto tan anhelado y obviamente el apoyo incondicional de la municipalidad alcaldes concejales todos los actores eje municipal todos los que tienen que ver con este tema habitacional han estado con nosotros y obviamente él va a contar la historia seguramente como llegamos a este encuentro así es pues Néstor bueno yo como tú bien contextualizadas identifiqué este caso o este comité el año pasado cuando estaba en calidad de candidato a senador por por Mulchén ahora seleccionado por Mulchén y supe de ustedes porque estaban a puertas de calificar recordemos que para que un proyecto pueda concursar por subsidios tiene que estar calificado para aquello y para poder calificar su aprobación técnica tiene que estar lista entonces el año pasado ustedes estuvieron a punto a punto a punto ¿cierto? de lograr la calificación técnica y por tanto estar calificados para poder concursar en el último subsidio del año pasado pero finalmente por distintos motivos esa calificación no se pudo obtener razón por la cual una vez pasado el once de marzo de este año es decir entrando yo ya en el ejercicio senatorial en mi nuevo rol de senador por la región del Biodío de Mulchén retomé el caso ¿cierto? no lo tomé solamente como candidato en campaña sino que lo tomé ahora como senador en ejercicio y en alianza con el municipio de Mulchén y su alcalde que evidentemente ha tenido una participación significativa a lo largo de toda la historia de ustedes y en particular en lo referente a poder disponer del terreno ¿cierto? lo que yo hice fundamentalmente fue ayudar a hacer un acampañamiento más estrecho primero de todo el proceso hacia la calificación calificación del proyecto ¿cierto? de todo el proceso para poder tener la aprobación técnica que tú podrás atestiguar que no fue un proceso fácil ¿cierto? tuvimos que estar bien encima la calificación fue un poquito esquiva faltaban detallitos los revisores se toman a pecho su trabajo de revisor ahora también es bueno que lo hagan porque todo ese costo todo ese ese desgaste o todo ese trabajo de revisión ayuda a minimizar el riesgo que después el sueño de la casa propia se transforme en la pesadilla de la casa mal construida así que pasamos por un proceso de revisión muy fino muy intenso pero finalmente logramos obtener la calificación y apenas obtuvimos la calificación pasamos a la etapa siguiente que fue gestionar una videoconferencia con el actual ministro de vivienda Carlos Montes para poder a distancia a través de videoconferencia pedirle a él que tuviera especialmente presente a este querido comité de vivienda de la comuna de Munchen el comité de vivienda alto cordillera y a sus 140 familias para que Dios quiera en la primera resolución saliéramos beneficiados y efectivamente así ocurrió a Dios gracias nosotros tuvimos una buena noticia ¿cierto? hace un par de hace un par de semanas atrás que tuvimos la resolución en donde se informaba que este incluido comité de vivienda obtenía su financiamiento específicamente ¿cierto? la resolución fue la 1570 de 21 de noviembre un mes antes de iniciar el verano ¿cierto? y ahí se nos informó que dentro de todos los comités de vivienda de las distintas regiones de Chile que se adjudicaron el financiamiento hubo tres de la región del Vido Vido ¿cierto? y uno específicamente uno de la provincia del Vido Vido y ese uno de la provincia del Vido Vido fue nuestro querido comité de vivienda que usted integra en su directiva ¿cierto? así que estuvimos muy contentos con eso y finalmente me imagino yo que la familia también tiene que haber se pegado un grito que se tiene que haber escuchado no solamente en muy tiempo tiene que haberse escuchado en toda la región probablemente a través de las redes sociales y todo eso que no hay de la familia fuera de Chile así que yo me siento muy contento y muy agradecido de de la directiva del comité por la confianza que tuvieron en haberme integrado como aliado del proceso específicamente la directiva está compuesta y presidida por don Florel Heredia integrada por nuestro vicepresidente Néstor Tapia Patricia Cortés Patricia Fernández Nadia Sandoval y Juan Galden yo siempre indico de que los comités de vivienda logran su propósito por un montón de factores por el apoyo de las autoridades etcétera pero muy especialmente porque tienen dirigentes jugados virtuosos que cumplen de muy buenas formas su rol si un grupo organizado sea que una junta de vecinos un club deportivo o un comité de vivienda si tiene malos representantes si tienen malos para elegir a quienes los representan si el grupo que los representa no hace la pega o lo hace mal finalmente se hace muy complicado para las autoridades de ayuda en este caso este grupo de dirigentes hicieron muy bien su trabajo y esperamos que este financiamiento millonario esto se logre coronar con el hecho de que en las próximas semanas podamos ver iniciadas las obras de la solución habitacional de estas 140 familias en esta querida comuna de muy bien pertenecientes al comité de vivienda alto cordillero esa era la buena noticia que le teníamos hoy día y que queríamos compartir nuevamente con nuestra querida comuna de muy bien estimado Marco bien las cosas siempre pasan por algo senadora que se nos haya caído el contacto con viviana veroiza por esto de la tecnología nos alegramos que Néstor Zapata haya accedido a contar y de alguna manera enterarnos de cuál fue la participación la ayuda del trabajo del senador Enrique Valrizal Pérez Guerrera por el comité alto cordillera se sumó a este trabajo y este trabajo ya con con frutos que se van a concretar y esperar que esta ciento cuarenta familias usted viene de la inauguración de ciento sesenta en Cabrero acá en Cabrero y comité las maravillas comité las maravillas y ese comité bueno trabajo de la mano subido de su hermana también por algo usted nos contaba que hay un pasaje que lleva el apellido de ustedes el chat se llama pasaje o que no es calle no es pasaje calle hermano que bueno así que ahí está el trabajo está el compromiso si escuchamos lo que pasa que me parece estos logros o estos casos me parece que tienen un ingrediente que es importante relevar en tiempos de tripación o de polarización este este comité direccional pasó por distintos gobiernos logró un nivel de avance significativo bajo el gobierno anterior logró su calificación y financiamiento bajo el gobierno actual ha tenido un apoyo de autoridades algunos que son de Tongoy y otros que son de los así es de Colo-Colo y de la Chile del Concil y el Vial no tengo idea de lado y lado oye el senador yo tengo dos manos una izquierda y una derecha las dos me sirven y cuando trabajan en conjunto por Dios que se llega a mejor puerto tal cual lo que pasó y que usted nos contaba del camino Mulchén-Negrete trabajo en donde usted también tuvo participación dentro de otras autoridades como dice usted de Tongoy a los Vilos se trabaja en conjunto así que bien por ello exactamente Marco y eso es lo que los ciudadanos quieren los ciudadanos quieren que las autoridades nosotros entendemos que el mundo político se ve sometido a competencias en las instancias electrales y que en las elecciones a veces se toman determinadas conductas competitivas que siempre hay que tratar de enmarcar dentro de la buena clase dentro del buen gusto tratar de ser tratar de competir por servir mejor pero no a esta cosa de las zancadillas o de las cosas chuecas pero bueno más allá de eso yo creo que los dirigentes los vecinos las personas en Chile necesitan quieren y valoran que las autoridades una vez que están en el ejercicio de sus cargos logren trabajar en conjunto haciendo foco ¿cierto? focalizándose enfocándose en las cosas que los unen más que en las cosas que los dividen o los separan o los diferencian ¿ya? en este caso nosotros con el municipio con las autoridades del gobierno actual colocamos el foco en las personas en los 140 integrantes de este comité de vivienda ¿ya? y trabajamos aliadamente ¿ya? cada uno desde su rol ¿cierto? haciendo las contribuciones que pareciera pertinente para que finalmente se lograra el resultado que está vinculado además a algo tan preciado como lo es la casa la casa propia ahora estimado en esta directiva es importante bueno que una vez que se inician las obras ustedes lleven adelante de manera muy férrea su rol de fiscalización ¿ya? hay que estar ahí al catébol la laucha por decirlo de alguna forma o al charqui por decirlo de otra forma ¿cierto? mirando que efectivamente la constructora vaya realizando bien su trabajo ¿cierto? ustedes son los usuarios y tienen que ser los principales fiscalizadores para que la construcción se realice conforme a los estándares técnicos que se aprobaron para que finalmente la casa el sueño de la casa propia sea eso y se mantenga en eso y evitemos a futuro ¿cierto? algún problema con digamos vivir una pesadilla de una casa mal construida gracias a Dios tanto la la actividad patrocinante que ustedes tienen como la constructora tienen experiencia y tienen casos que los avalan digamos pero de todas maneras siempre es importante que en esta etapa de construcción ¿cierto? los dirigentes los vecinos especialmente aquellos que de repente trabajan en el rubro de la construcción y saben cuando algo se está construyendo cuando ellos estén ahí fiscalizando con sus ojos directamente que todo se está realizando conforme a lo que está aprobado exacto sí bueno obviamente el senador y Marcos Pérez también es parte del consejo municipal concejal creo referirme a las palabras que hicieron ambas personas usted y tanto Marcos obviamente uno va mirando digamos la simpatía de la persona yo creo que el banderismo ya no debería existir obviamente existe pero en esta situación agradecer a toda la gente a todos los que estuvieron con nosotros antes después y ahora porque realmente Muchel siendo una comuna bien bien chiquita no es tan chica pero es chiquita para bien en el sentido de que no teníamos nada en altura y como bien lo dije adelante vamos a ser pioneros primero en esta comuna y le vamos a abrir las puertas obviamente yo creo que a otra empresa o a Servio para poder pensar digamos en los espacios reducidos o sea buscar digamos alternativas en poder vivir digamos sobre un piso a otro y obviamente como dice usted el senador la fiscalización cuando venga la primera tierra obviamente vamos a estar todos ahí felices y contentos porque ya lo estamos solamente estamos esperando que nos vengan a decir aquí está su subsidio la fotografía de rigor listo y después se instala en su terreno empieza a hacer el tierra y a trabajar obviamente y tenemos la grandeza de que gracias a Dios hemos tenido el apoyo valga la redundancia el apoyo incondicional de muchas personas y el senador de habernos conseguido una entrevista con Carlos Montes el ministro de vivienda haber hecho todas las cuestiones igual con ser individuos ya y infinitamente no sé que mis 130 o sea mis 139 personas que están a lo mejor escuchando en este momento estamos felices felices porque porque fue un largo camino un largo camino que tuvimos que dar todo a todo con hartas bajas con harta gente que se nos sumó y quedó harta gente en lista de espera yo sé que hay gente que está esperando de que a lo mejor se debe esa posibilidad que el municipio tenga su terreno por ahí escondidito o que parezca alguien que quiera ofrecerlo poder llevar a cabo digamos este gran sueño que es tener su casa propia o un departamento propio senador sin quitarle más tiempo también a Martito Pérez agradecerle por este momento y tenga la certeza de que hay 140 familias incluyéndome de que estamos felices y cuando llegamos bien puestos acá en Mulchel y la comuna más hermosa para mí es nuestro querido Mulchel muchas gracias por tu compañía Néstor especialmente por esta emergencia nos hablas invitado yo le dije UPA hace 10 minutos a Néstor y Néstor sin pensarlo con ojos cerrados me dijo Chalupa ya no sabía muy bien a lo que lo había invitado y que se había generado una circunstancia se tardó la señal por la otra querida dirigente así que te agradezco la disposición para contar a través de la radio brevemente digamos el caso del Comité de Vivienda de Alfa Cordillera la historia de ustedes el logro que se tuvo hace poquito la participación que yo pude tener para poder colaborar desde mi rol y especialmente volver a relevar la virtud de quienes estuvieron a la cabeza de este grupo humano me refiero a la directiva del Comité de Vivienda de Alfa Cordillera decidida por Don Javier Florel Heredia y integrada también por Juan Galvez Nadia Sandoval Patricia Cortés Patricia Fernández y también nuestro querido invitado que nos está acompañando su vicepresidente Don Néstor Zapata un abrazo grande Néstor muchas gracias por su compañía gracias gracias senador gracias a don Marcos Pérez y agradecerle obviamente como le digo valga la redundancia desde la primera autoridad comunal hasta la última persona que nos ha apoyado en todo en todo en todo y ser bien honestos con todos ustedes de que realmente Mulchen va a crecer en esto y vamos a seguir creciendo digamos en los espacios que yo le he mencionado senador valga la redundancia muchas gracias estamos al pendiente Marquitos Pérez gracias también por su tiempo y ahí estamos gracias 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 Néstor un abrazo grande Marco gracias a todos los vecinos de nuestro Mulchen y alrededores que a lo mejor necesiten la asesoría necesiten el apoyo y quieran contactarse con el senador Enrique Valriserberg Guerrira en contactos anteriores hemos dado el número de teléfono recién me estaba consultando Iris Rodríguez a través de un mensaje de la lurid de la lurid que tomo Gracias.